Candelazo Zumbina en México Coro de palmas en la noche clara Primo de cumbia colombiana Coro de palmas en la noche clara Primo de cumbia colombiana El berrasco de los pies El berrasco de los pies Y a cada estrella con su claro brillo En el inquieto mar pinta su cara Y allá a lo lejos suave como niños Cantan las palmas en la noche clara Y allá a lo lejos suave como niños Cantan las palmas en la noche clara Coro de palmas en la noche clara Primo de cumbia colombiana Coro de palmas en la noche clara Primo de cumbia colombiana Candelazo Zumbina en México Candelazo Zumbina en México Regresa el negro cuando ya la tarde Se va perdiendo en las oscuras sombras Llega la noche quebrando el silencio Con esta cumbia de nuestra Colombia Con esta cumbia de nuestra Colombia Coro de palmas en la noche clara Primo de cumbia colombiana Coro de palmas en la noche clara Primo de cumbia colombiana 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 Gracias.